¿Cómo se imagina la relación de San Luis con la Nación en ese contexto? No, la relación, como dije, procurando que sea de máximo respeto institucional, creo que vamos a organizar, vamos siguiendo de reojo toda la evolución mundial, San Luis produce alimentos y tenemos que provocar que se desarrolle la agroindustria, así como hemos propiciado la creación de frigoríficos para que la carne de San Luis, la hacienda en pie, no se vaya a Córdoba, por ejemplo, a Mendoza, los faen en allá y vuelva a nuestras góndolas con un valor agregado de otros lados. Entonces hay que profundizar la agroindustria vinculada a los cereales, vinculada a las semillas, y eso a nosotros nos hace más competitivos porque vendemos productos ya elaborados con valor agregado. Y también yo soy partidario de que, bueno, viajemos por el mundo, armemos una comitiva de productores agropecuarios, vayamos a los mejores modelos. En las diferentes disciplinas, en las diferentes instituciones, en la parte pública, es decir, ¿por qué no vemos los mejores modelos de salud pública? Vamos a verlo, por un grupo de profesionales, vamos a verlo los mejores modelos de educación, vamos a verlo. En el tema digital somos pioneros, en el tema digital somos pioneros, en el tema, yo diría, del Estado versus el manejo de sus finanzas, somos pioneros. Y tenemos que ver las debilidades que tenemos para hacer, a buscar la excelencia, es decir, los salarios de salud están por encima de la media nacional o de la administración pública. Entonces, bueno, yo creo que el empleado público está satisfecho, está conforme, tiene un hermoso ámbito de trabajo, nuestros salarios están superiores a las medias nacionales. Yo creo que en el tema de educación, nosotros yo, tenemos que trabajar por los chicos, por los chicos, tenemos que hacer un esfuerzo enorme para trabajar por los chicos, el centro son los chicos. ¿Cómo fijamos herramientas, diferentes herramientas para lograr ese objetivo? Bueno, los docentes son parte, clave de todo este, de cumplimiento de ese objetivo. Y con respecto a las escuelas digitales, ¿se van a seguir abriendo escuelas? ¿Cómo es el balance que hacen de estas dos que hay, por ejemplo, aquí en San Luis? Es bueno, es bueno el balance, es bueno el balance. La escuela digital es del máximo nivel y se hace con docentes y con alumnos y con aulas. No son ni robot, ni virtual, ni en la casa. Entonces, bueno, yo creo que es otra alternativa que el sistema educativo ofrece. Todo cambio genera rechazo de entrada, es más fácil salir como estamos que cambiar. Pero si el cambio mejora, uno se entusiasma y hay que hacerle esfuerzo a veces del cambio. ¿Cuál es la idea del nuevo gabinete? Por lo pronto estoy pensando en la nueva estructura ministerial. En las próximas horas tengo que elevarle al gobernador, quien con mucha generosidad facilitará la elevación del proyecto de ley como propio, como de él, a la Cámara de Diputados de la provincia, para que pueda tratarse en este mes que queda de sesiones ordinarias para poder el 10 de diciembre comenzar con la estructura legalmente aprobada. Cuando asuma, ¿cuál va a ser la primera medida que va a tomar o las primeras medidas? Bueno, poner en marcha bien el Ministerio de Deportes, poner en marcha bien, bien y con ejecución inmediata la política de vivienda, poner en marcha este programa de nuevas empresas, bien, bien. Por ahora estamos generando reuniones informativas. Y seguramente entablar un diálogo fluido, inicial, con los sectores de la oposición, por lo menos manifestar nuestra predisposición a que nos pongamos de acuerdo en cuatro o cinco políticas de Estado y después, bueno, tengamos las visiones diferentes. ¿Contento este expectante? ¿Cuál es su estado? Sí, como perro con dos colas. Como perro con dos colas. Bueno, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por invitarme. Por favor, muchísimas gracias. El contador Claudio Poggi, gobernador electo del Compromiso Federal, gobernador de la provincia de San Luis, a partir del próximo 10 de diciembre, aquí en la mañana de FM La Fibre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!